Estamos en el mosaico mejor conservado posiblemente de España, es el del dios Baco en la villa romana de Santa Cruz. Nos llama la atención este símbolo, este indica cuando Baco vino de su batalla en la India. Esto significa que los dioses no eran siempre dioses, sino que eran guerreros. Era como ahora hablamos del Cid o de Napoleón, pues en su época hablaban de Baco o Hércules. Cuando se encontró, echaban agua para ver cómo brillaban las teselas.